Dirigentes del sector panificador en Nicaragua aseguran que el primer trimestre del año ha revelado una estabilidad en este rubro comercial. Gracias a Dios, y lo voy a decir, de que con la situación de trigo del mundo, el único país en Latinoamérica que tiene un precio estable en trigo es Nicaragua, y lo tenemos por varios meses más. Entonces, ya Centroamérica ya está resintiendo los altos costos de la harina, a excepción de Nicaragua, que Nicaragua con tiempo trajo trigo. Eso nos da cierta estabilidad en precios. Normalmente, enero, febrero, han estado bien, han estado estables las ventas. Entonces, vienen meses buenos. El mes de Semana Santa es un mes pico, y después el mes de la Madre, que es otro mes pico. Son los tres picos que tenemos en el año, Semana Santa, el Día de la Madre y el fin de año. Entonces, yo creo que las panaderías han estado, digo, dentro de la situación económica que se maneja en el mundo, Nicaragua no ha estado mal. E explica que aún hay ciertos desafíos de parte de los panificadores, y es necesario el apoyo de las autoridades nacionales para superarlos. Esperamos que las materias primas en el mundo también no se nos disparen, porque eso también altera los precios. Hay panaderos que son muy conscientes con los pesos, porque nosotros estamos vendiendo por peso, no estamos vendiendo por volúmenes. El volumen es una cosa y el peso es otra. Peso exacto, precios de acuerdo a las posibilidades para poder, ¿cómo se llama?, salir adelante. La industria panificadora, gracias a Dios, la industria artesanal ha estado bastante bien. Y me llena de satisfacción decirlo que las zonas norte, las zonas atlánticas y eso, son los mayores consumidores de pan. En Semana Santa, pan dulce, pan simple, pero más pan dulce consume la zona norte. Entonces yo creo que esperamos que si existe alguna reforma sigan manteniéndose los beneficios que están actualmente, que es las excepciones y las exoneraciones para paliar un poco la situación. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.